¿Cómo podrías describir ese dolor que sentías y cómo comenzó esta historia que te mantendría tantos años así? Hijo, pues la verdad fue a veces usamos la expresión de no tuvo un dolor de muerte, no? Y es una expresión, pero yo sí sé lo que es dolor de muerte. Y a lo que me refiero es es un dolor que deseas la muerte en cambio de seguirlo sintiendo. ¿No? Todo empezó en 2015. Como yo sentía peculiarmente, yo le decía a mi mamá y siento que algo viene, siento que algo viene. Y nunca me imaginé que empecé como una con un estilo como salmonella. Y de repente me dieron unos antibióticos y esos antibióticos reaccioné alérgicamente ante ellos y detonaron en mí una reacción inmunológica de un síndrome muy raro. Y este lo que causa que mi propio cuerpo ataque a mí, mis órganos vitales. Cuando yo entré al hospital, yo traía falla renal, los pulmones llenos de líquido, el corazón inflamado, el hígado menor. O sea, me estaba muriendo. Fue muy fuerte. Lo estuve batallando varias semanas en la casa porque los doctores iban a la emergencia y me decían no tienes nada. Y yo como no tengo nada, me estoy muriendo. ¿Eso te decían los médicos? Sí. O sea, aún con revisión y todo era como no hay nada. Sí, como que mi sangre todavía no lo desarrollaba bien. Entonces fui, yo creo, como unas seis veces emergencias y me regresaban a la hora y media a casa. Y yo estaba agonizando y le pedí a Dios dame gracia y sáname, por favor, pero muéstrame qué hay detrás de esto. Yo sentía, yo me sentía que estaba teniendo una enfermedad. Yo no me sentía víctima de una enfermedad. Y brevemente recuerdo esa historia donde Jesús le dice a sus discípulos, no dice. Ah, bueno, crucen, los veo al otro lado y ellos en obediencia se fueron y les tocó un tormentón. Así que se andaban muriendo los pobres, pero Dios lo usó para que él pudiera caminar sobre el agua. No estaban en desobediencia, no estaban haciendo lo suyo, estaban obedeciendo. Y a veces yo sentía que Dios me había dicho agárrate en la barca y súbete y te voy a ver del otro lado. ¿Y cómo fue que llegaron por fin al diagnóstico los médicos que te dijeron qué es lo que tenías? ¿Y cómo se fue resolviendo esta situación? Porque hoy en día yo te veo, te veo muy bien, Pablo. Gracias a Dios, gracias a Dios, Nadia. Este es un milagro que yo esté vivo. Ya con el tiempo supimos que es algo que se llama el síndrome de Dress. Pero eso lo supimos hasta este año. Pero realmente fueron 20 hospitalizaciones a lo largo de dos años y medio, realmente. ¿Y en qué consiste ese síndrome? Consiste en niveles de glóbulos blancos de forma letal para el cuerpo, que atrofian todas las fibras musculares y también van matando los órganos vitales. Empezando por la piel y el hígado, los riñones, el corazón, los pulmones. Y Dios me liberó después de mucho tiempo con este, con esta enfermedad, este clamamos juntos. Nos juntamos un gran grupo de personas. Hicieron un Facebook Live donde se juntaron cientos de personas alrededor del mundo y este y oraron por mí. Y nos agarramos en la promesa, hay una promesa en la Biblia, en un libro llamado Santiago, que se juntan y oran por un enfermo. Y le hice la oración de fe sanar al enfermo. Y Dios me sanó. Oye, Pablo, ¿y qué ha hecho Dios ahora en tu vida? Yo le escribí una carta a Dios y esa carta un año después se convirtió en una canción que se llama Pises, que saqué en el 2018 cuando todavía estaba enfermo y filmé en el hospital, en una de mis hospitalizaciones. Le dije a uno de mis amigos, tráete la cámara, vamos a filmar. No la podía ni tocar, pero así fue. Y Dios fue desarrollando este proyecto musical que me empezó a dar mucha música a lo largo de este tiempo. Y Dios me ha regalado un proyecto musical que acaba de salir hace un mes. Y Dios lo está utilizando para poder yo llevarle el mensaje de salvación a mucha gente. Porque son canciones que Dios me ha regalado a lo largo de estos años. Experiencias personales, mi testimonio, pises que hablan acerca de mi enfermedad. Y es de aceptar la voluntad de Dios y lo he podido llevar con mucha otra gente. ¡Hey! Quiero invitarte a que no te pierdas ninguno de los contenidos que tenemos para ti. Activando la campanita y suscribiéndote a nuestro canal. ¡Hazla ahora!